Ingerencia CIA en las próximas elecciones Se nos van a venir con todo, se dieron contra el planeta en el caso venezolano No van a permitir otro error entre comillas y otro gobierno que no sea dócil a los imperios, a los grupos de poder entreguistas y funcionales de ese imperio Así que estar preparados compañeros, se nos vienen tiempos duros Minería responsable Desarrollar responsablemente el potencial minero del país Nuestro fin no es beneficiar a las compañías mineras ni nada por el estilo, es que la gente viva mejor, la gente salga de la pobreza Primarias Alianza País Revisar bien las propuestas de la directiva nacional y las directivas provinciales, conversar con ellos Y si vemos que alguien no es suficientemente confiable decirle compañero con el dolor de alma, esta persona no podría ir Crisis bancaria de 1999 La preparación del salvataje bancario para que la corrupción e irresponsabilidad de los banqueros la paguemos todos los ecuatorianos Socialización, ganancias de la banca Ahora que han tenido más de 1.600 millones de utilidades durante nuestro gobierno, no, no, incautación de propiedad privada, no queremos dar 20 centavos Por primera vez en historia, no se socializan las pérdidas de la banca, se van a socializar las ganancias extraordinarias Ofrecimiento bono, Lucio Gutiérrez Que van a subir el bono a 80, al día siguiente a 65 ¿Y por qué no lo hizo cuando fue presidente? Era 10 dólares, ofreció a subirlo a 20 Hizo el paquetazo, subió la gasolina, la electricidad y le subió solo a 15, como gran compensación ¿Y por qué no lo hizo?